¡Suscríbete! Wobble. Wobble. Guapa ha quedado, eh. Guapa ha quedado. Guapa ha quedado, guapa, 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 guapa. Guapa ha quedado, guapa, 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 gu Esto es unos cabrones de mierda Te parece que... ¡Sanuguroso! 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 ¿Te has traído el Open Closet? ¿El Open Closer lo has creído? ¿El Open Closer? 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 No, 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 no. Mira la referencia. 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 Yo esto lo escucho el lunes por la mañana en el acrid. en el 91 lo juro yo de implor te lo juro, eh con el hermano del pato con el Charlie bueno, bueno se te va a acelerar aquel acá se está acabando ya, eh no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!